Bueno, ¿qué tal? Me voy a responder en este video algunas preguntas sobre las que ya hice tiradas, pero son preguntitas, por ejemplo, me preguntan si Emilia y Mernes y Neymar tuvieron algo entre ellos. Yo lo que diría es que por estas cartas, puede ser que a él le haya gustado ella, pero honestamente no creo. Puedo haber sido un approach, pero no mucho más que eso. Vamos a mirar un poquito. Para Emilia y Neymar, unas pocas cartas, no sé, muchas para responder. Bueno, yo lo que digo es que hubo una amistad acá. La verdad es que a mí lo que me parece es que hubo, más que nada, no te voy a decir que por ahí no se gustaban, pero creo que hubo, puede ser alguna amistad con derecho a roce, pero yo creo que ellos quedaron como amigos, más que nada. Sí, 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 eso es lo que me sale, sobre todo por la templanza. Para mí quedaron como amigos y no te voy a decir que por ahí no se gustaron, pero para mí quedaron ahí. O sea, por ahí hubo algún approach, pero nada más que eso. Y son amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!